...y nuestra vida. Déjense aconsejar por ellas que al final, y aunque crean que no, hermandad y banda tienen el mismo objetivo. Ojo, no quiero decir que hagan todo lo que ellas digan, faltaría más. Pero estoy seguro que entre ambas partes sabrán llegar al punto donde se pueda exprimir todo lo bello de la música, cuidando al músico y su caridad musical. Para cerrar la parte referente a la temática de las jornadas cofradas, me gustaría agradecer de forma especial a nuestra agrupación de hermandad y cofradías por todos los actos organizados este fin de semana por y para la música cofrade, permitiéndonos compartir nuestras historias, poniéndonos en serio y recuerdos, dándonos la oportunidad de debatir sobre la música cofrade, que es una más de nuestras tradiciones, en una enriquecedora mesa redonda, y permitiéndonos demostrar en nuestro teatro la calidad musical que atesora la formación de nuestra localidad, en un concierto puramente sexy, tan como hacía mucho que no se recordaba. En mi nombre propio y seguro que en el de todos mis compañeros músicos. Gracias por acordaros de nosotros.